Oh, yeah, vamos a tomar y wana Yeah, uh, 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 uh Más chayba, oh San semilla, volto un chayba Pambasila, yow, pambangosa Yow, yow, san semilla, volto un chayba Pambasila, yow, pambangosa Yow, yow, pambangosa Más semilla, mas mas chayba Wako nos pagosa, wako nos tapasa Mula na laira, sakudin mi rasta E, yow, oh, 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 oh E, yow, oh, 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 oh E, yow, oh, 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 oh Saca bucandela, muestra nangu bonda chichi Mustra mancubote, son cuyongue, nem camishi Tane mi amosca, frichis, presta, cu nos da visti Wana nega, kulebra, laga di shiwule Wande na paumas costi papia Vira mi lomba, pabowa mi rasta Nobisinta tende mi kantika, buska critika Baseta ki testai, tu no sta basila Kotento riburos, ya la vescla pa mata Koteta pasara mi presenta Tu rende mana laira na mi wambolaita Blessed Sensimiliya Sensimiliya Balthو none shayba Bang bacila, yow, bang bangbosa Yow, yow, yow Io, qui si sanang Atta no sabi ngupi yake musikarege Tumeme manae mundo kieli Mero basta bo eskuche Pero no sud tidiri birthday Nesos so su Respike meri jay Rила, rati gay, bespa Benere straya be iboni your top Oh bigrete, me't so miras da man face Tu rende akining Ala bimba dengan tomus passe D nic un muestra miko bo ce Anyway, más chayba, más jango, hobi, más neri, jay Sensimilia, bol tu un chayba Bang basila, yo, bang bang gosa Yo, yo, sensimilia, bol tu un chayba Bang basila, yo, bang bang gosa Yo, yo, sensimilia, bol tu un chayba Bang basila, yo, bang bang gosa Yo, yo, sensimilia, bol tu un chayba Bang basila, yo, bang bang gosa Yo, yo, sensimilia, bol tu un chayba Yo, sensimilia, bol tu un chayba Yo, sensimilia, bol tu un chayba ¡Gracias!